¡Puerta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero no decías que estabas harto de admiradores? ¡No, ya no! ¡Ahora me encanta! ¡Es mi momento! ¡Abre, abre! ¡Ah, Mike, 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 Mike! ¡Eres el mejor, Mike, Mike! ¡Se pone boca arriba! ¡Qué clásicos, tías! ¡Niños, mirad para acá! ¡Diamante! ¡Oh, Mike! Willy también quería que lo acariciaran. ¿Y por qué no lo ha dicho? Mira, quiere jugar contigo. ¿A que sí? ¿A que quiere jugar con Mike? ¡Vale, venga, vamos a jugar fuera! ¡Qué morro tienes! ¡Atrápalo, Willy! ¡Sí! ¡Buen chico! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¡Va, otra vez! ¡Ah! 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 ¡Mamá, es Mike! ¡Puedo hacerme una foto con él! ¡Porfa, porfa, porfa, porfa! ¡Oh, oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Este perro huele como a huevo patrido! ¡Ah! ¡Mamá, ya no quiero foto! ¡Eh! ¡Pues tú te la pierdes! ¡Ah! ¡Venga, Willy! ¡A ver si agarras esta! Vale, vale, tampoco hay que insultar Que sí, que sí, que ya voy yo por él ¿Qué carácter tiene para ser tan pequeño? Habría sido mejor jugar con una pelota Este chisme baja muy despacio del aire y por eso no llegas ¡Ah, aquí está! Venga, Willy, ahora sí que... ¿Willy? ¿Te has enfadado? ¿En serio? Venga, Willy, ¿dónde estás? ¿Willy? ¡Oh, no! ¿Willy? ¡Maldita sea! ¡Mike! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Mike! ¿Dónde estás? ¡No puedes esconderte para siempre, Mike! ¡Tú eres el siguiente! ¡Quieto! ¡Tengo un red! ¿Qué? ¿Sabes lo que hay colgado aquí dentro, no? ¡La chaqueta de cuero! ¡Exacto! ¡Ni se te ocurra, Mike! ¿Qué has hecho con Willy? ¡Eres un monstruo! ¡Ay, señor! Venga, Mike, que todas las veces me hacen lo mismo ¡Solo es un baño! ¡No puedes obligarme! ¡Sí, sí que puedo! Porque si no te obligo yo, no te bañarías en la vida, cacho guarro ¡No es verdad! ¡Ay, Dios! Pero qué tonto es Hoy es viernes, Mike ¿Y a mí qué me importa? Primer viernes de mes ¿Sabe lo que significa? ¡El especial de Uterrex! Voy a esconder el mando ¡Te odio! ¡Basta de tonterías! A ver, pon tus condiciones Quiero mis patitos Vale, los tres patitos ¡Toda la familia! Vale, vale, vale Todos, todos ¿Y las cosas para morder? No, las cosas de morder no, que os peleáis ¿La pelotita rosa? Vale, la pelotita rosa sí ¡Entra ya! ¿Willy? Willy, ¿estás ahí? ¿Aquí dónde? ¡No me lo puedo creer! Me tenías preocupado, ¿sabes? ¿Toda la familia, Mike? ¿De verdad necesitas a toda la familia de patos? No te quejes Que podría haber traído también la flota de barquitos Vale, Mike Tu esponja está... ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡No mires! ¿Que no mire qué? Si solo te has quitado la capa ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que estoy desnudo! ¿Ya? Sí, ya ¡Pero que no mires! ¡Has dicho ya! Era ya, de que ya estoy dentro Esto es ridículo, Mike ¿Cómo te voy a bañar así? A mí no me tienes que bañar Hoy ya soy mayor Sí, claro Rodeado de patitos ¡Que no mires! Esta va a ser una batalla legendaria Vale, para ti los rojos ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿A usted qué le parece, Messier Trolinu? Son mis patitos contra los de Messier, Willy, pero ¡Ah, Vribón! ¿Con qué atacando a traición, eh? ¡Tú ma estás abandijo! ¿Pero qué hacéis? ¡Estáos quietos! ¡Dejádolo ya! ¡Sal a la luz, Mequetrefe! ¡Diana! ¿Messier Willy Pego? ¿Preparado? ¡Ni se te ocurra! ¡No usen los poderes! ¡Se la vas a liar! ¡No estás usando agua! ¿Willy? ¡Willy, estás bien! La esponja ¡No me lo puedo creer! Odio los baños ¡Un momento! ¿Qué hora es? ¡Ultra Rex! ¡Ya empieza! Mike ¿Qué? No llevas la capa ¡No os ríais! ¡Tráedme algo para taparme! ¡Dejad de reiros! ¡No os ríais! ¡No os ríais! ¡No os ríais! ¡Oh no os ríers! Gracias.